y que tal web emprendedores te saluda de ante grafico web punto com y desde el mundo para el mundo el día de hoy te voy a indicar cómo puedes crear esto es decir añadir imágenes dentro de un texto tal como lo puedes ver aquí en este ejemplo sí y para ello simplemente bueno si es que estás aquí desde cero te vas a crear un diseño le vas a dar clic donde dice que la presentación en este caso lo vamos a hacer formato horizontal tal como lo puedes ver ya entonces ahí estamos entonces digamos que yo aquí voy a añadir una página ahí estoy totalmente en blanco y bueno lo primero pues aquí añadir un color de fondo o también una imagen aquí a modo de ejemplo digamos que voy a añadir una foto y aquí voy a colocar digamos para incluso cambiar para quedarme con este mismo de aquí y voy a elegir algo como esto ya aquí le pongo establecer imagen como fondo y ya lo tenemos luego el siguiente paso que es opcional en el cual yo puedo aquí también agregar aparte de eso una capa de fondo de acuerdo que esto va a estar por encima de la imagen esto hace que haya más contraste contigo esto es opcional pero aquí le colocó digamos de color negro y yo le puedo crear aquí una transparencia ya lo tengo ya tú ajustas ahí el nivel de transparencia que tú quieras para ajustar esto recuerda le das clic en estos puntitos y luego en este icono que ves como estos cuadraditos y ahí eliges la transparencia que le quieres dar ahora falta colocar las letras entonces me voy a la parte de elementos y aquí le elijo dentro de esta como menú le doy clic en marco entonces de aquí escribo letras le doy enter y bueno vas a ver que aquí me sale todas estas opciones de acuerdo así que en la parte que inferior voy a elegir donde dice ver todo donde me salen solamente las letras entonces aquí tú eliges el nombre o el texto que tú quisieras añadir entonces en mi caso digamos que yo quiero añadir lo que es la am tengo que añadir lo que es la t tengo que añadir la que tengo que añadir la a la a ya estaba no me acuerdo a no si está entonces ella no hasta la ala y la t cuando tengo añadir una s y me faltaría la t ahí estamos sí entonces esta capa que aquí le tienes le tenemos de fondo si vas a ver que si yo le doy clic derecho aquí hay una opción que se llama bloquear le pongo ahí para que no se me seleccione cuando yo selecciono en este caso otros elementos entonces ahí está seleccionado y yo con esto selecciono todas las letras que añadido por decirte ahí y con esto yo también puedo ajustar el tamaño sí y ahí yo puedo ir definiendo en qué posición quiero dejar entonces una vez que aquí ya lo tengo aquí tengo por ejemplo es esta de este día lo que sería el final esto también luego tengo esta otra t y esto iría para acá aquí veo que me faltado la n que la tengo acá sí esta es la que me había faltado ya entonces vas a ver que cuando yo trato de reducir el tamaño se me crean como estas líneas guías que tú le puedes ver esos puntitos entonces significa que está a la misma altura en la parte inferior y lo mismo en la parte superior tal como lo puedes ver entonces yo ahora voy a seleccionar de nuevo todo sí y desde el extremo inferior vas a ver cómo cambia el cursor entonces aquí yo voy eligiendo el tamaño que quiero que me ocupe entonces ahora yo aquí voy a crear un poco más despaciado acá de nuevo estate también esto va a ser un poquito más acá esto acá para que aquí me entre lo que sería esta otra letra sí entonces ahí vamos a tenerlo y procura que te cuadre tanto arriba como abajo si por medio de las líneas guías entonces una vez que ya este me parece que incluso aquí falta un poquito acá arriba ahí está entonces y lo tenemos no sí ahora esto tú en cualquier momento puedes ampliar una letra dependiendo si tú quieres ya depende un poquito de lo que tú quieras lograr pero ahora digamos que yo quiero seleccionar todo esto y en la parte donde dice organizar de acuerdo aquí hay una parte que dice espaciar uniformemente esto es decir para dejar espacios iguales entre cada letra entre cada carácter entonces del cliente horizontalmente y ahí se distribuye automáticamente ahora lo que hago es un poquito a reducir el tamaño para que me quede también con un poco de margen aquí a los lados y como ves ahí ya lo tenemos aquí yo lo puedo colocar en agrupar para que al momento de mover se me mueva todos los elementos de aquí sí como lo puedes ver entonces ahí está sí entonces aquí tú ya eliges donde le quieres ubicar y ahora el siguiente paso es de agregar las imágenes que tú gustes para cada una de las letras eso lo hacemos de una forma bien fácil ya sea que tú subas imágenes propias tuyas puedes hacerlo desde subidos ahí subes todas las imágenes y aquí a modo de ejemplo voy a utilizar por ejemplo las imágenes que tengo desde camba y lo que hago es simplemente de arrastrar y soltar entonces mira la rastro y resuelto justo en la letra y suelto el clic ya ya lo tengo ahora digamos que quiero estar acá pongo ahí listo que yo quiero aquí colocar digamos alguna otra imagen puede ser esta de acá ahí lo tengo ya entonces como puedes ver puedes ir añadiendo y colocando las imágenes que tú gustes puedes cambiar en cualquier momento otro digamos que yo quiero selva puedo elegir aquí alguna imagen que me llame la atención y ahí lo tengo voy a elegir otra por ejemplo esta de aquí ahí está que yo quiero a lo mejor un mar de igual manera entonces puedo añadir aquí está una imagen de agua y por último vamos viendo que se dio una laguna y los que quiero estar de acá y listo entonces como puedes ver tú puedes irle personalizando y digamos que ya se añadió pero tú quisieras cambiar o colocar otra y digamos que a ti no te gustó esta de aquí simplemente buscas de nuevo la imagen que tú quieras las rastras y les sueltas y ya ya lo tienes y entonces ahí tú puedes añadir y modificar en cualquier momento cualquier imagen que tú quieras ahí colocar por ejemplo mira ahí lo tengo y es así como lo puedes hacer y luego simplemente lo exportas pones clic en descargar te descargas como puedes descargarte como un pdf como jpg en fin ya depende de lo que tú logres y entonces mira esto es lo que aquí teníamos acá es otro ejemplo de cómo podemos hacer y es así como creas o añades fondos dentro de tus letras así que bueno sin más desde gráfico web puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye